Bienvenidos a Zagflavor y nada, hoy toca un poquito de traqueteo. Traqueteo consiste un poco en echar un ojo a canciones que han ido saliendo y echarles una pasadita rápida a cada una, así que comencemos. Pues la primera canción es Lucha Gratis de Venga Monjas y es una canción cortita pero muy intensa, corta pero intensa y realmente han hecho un buen trabajo representando la violencia en la instrumental y creo que no hay nada más que decir, o sea, lo considero un hit y es gratis, así que escuchadlo. Vale, la siguiente canción se llama Last Sniff de MF Doom y otro tío que la verdad es que me importa poco porque yo he venido ahí por MF Doom, vamos a ver, Wilma Archer que es el que hace la instrumental, entiendo. Mis felicitaciones a Archer porque menudo violín tío, o sea, yo estaba como... Yo ya conocía a MF Doom desde bastante tiempo pero estaba en plan, ese tío no me convence del todo y tal, como que necesitaba algo que me lanzase hacia él y yo lo había intentado una vez escucharla y tal y fue esta canción tío la que la han salido hace poco realmente y es que es increíble esta canción porque no tiene una percusión como tal, no tiene un ritmo como el resto de canciones de MF Doom pero tío, ese violín tío, ese violín pega muy bien con MF Doom y tío cuando parece que acabó la canción y luego sigue te da como, a mí me dio una alegría increíble y que no, no sé, y que hizo pues darme el valor de hacer que me guste el resto de canciones de MF Doom, así que eso es un win-win, o sea, entonces, Last Sniff, muy buena canción. La siguiente canción se llama Red Bands de Freddie Gibbs y otro tío que se llama The Collegies, The Collegies, no es que no sé cómo se dice de colega en inglés, The Collegies, y bueno, está muy guay tío porque la escuchas y es todo lo contrario a Last Sniff, o sea, es muy cañera y tal, Freddie tiene muy buen flow y pega muy bien esa canción y se disfruta mucho, ¿qué pasa? que dura 4 minutos y eso a mí, yo creo que no le, esta canción no está hecha para que dure 4 minutos, sino 3 minutos o 2 y medio, porque al final se pone y el ya, ya, al final, a mí se me hace pesado, pero buena canción, tío, o sea, no sé, tampoco me puedo cagar en ella mucho porque está muy guay. Vale, la siguiente canción se llama For The Trap y es de, a ver si me sé el nombre bien, 645AR, o sea, se llama así, literalmente se llama 645AR, y la canción se llama For The Trap, eh, es que, es que, está, o sea, nadie esperaba esta canción, tío, pero todavía no sé qué pensar de esta canción, eh, o sea, me la ha añadido, me he obligado a escucharla y tal, eh, primero, es muy graciosa, eso no lo quitamos encima ya, analizándola en plan, en serio, pues, pues es muy experimental y, joder, hay que echarle huevos, tío, para estar en el, sobre todo, para no ser una persona del mundillo del experimental, sino haciendo trap y trap comercial, según, según lleva él el rollo, ¿sabes? Pero, joder, eh, a ver, originales, original desde luego es, la única pega que le pongo, porque aún no sé si la voz de Bebe me convence de todo, es la instrumental, que la instrumental, pues, es como cualquier otra canción de trap, y es verdad que pega un contraste raro, de, una voz totalmente nueva, con un estilo totalmente nuevo y bizarro y raro y tal, que, que entiendo que a mucha gente le choque y diga, no, 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 pero, realmente, pues, en el hip hop, cuando empezó el hip hop, la gente decía, que mierda era esta, tío, y quita esto, ¿sabes? Entonces, tampoco hay que tener esa mentalidad, ¿sabes? Es que, yo, realmente, pienso que esta canción está adelantada en nuestro tiempo, o sea, eh, es muy pronto para opinar sobre esta canción, pero, pero, no sé, la única pega que le pondría es la, la base que no evoluciona nada y no trae nada nuevo. La siguiente can, la siguiente canción se llama Dragon Ball Durag, de Thundercut, eh, adoro este tío, o sea, últimamente, eh, está demostrando que, que este tío es la polla, porque está, ha subido dos singles, después de, bastante tiempo, y, y está un álbum, hay un álbum en camino, que estoy esperando con muchas ganas, y madre mía, esta canción, pues, que no le, no le puedo poner ninguna pega. O sea, lo único que puedo decir es que no es Demchengis, Demchengis, Chengis, pero la canción de Demchengis, Chengis, Chengis, es una pedazo de canción, y creo que es la mejor canción que ha hecho Thundercut, pero, pero si bien, justo compararla con esa canción, ¿sabes? Es la canción más, más famosa que tiene, vamos. Pero vamos, que sigue su línea, y eso me gusta, porque el primer single que sacó de la canción Black Walls, no me convenció del todo, fíjate, dije, tengo miedo porque igual va a ir por otro lado que no me va a gustar, pero esta canción ha sido como, vale, 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 volvemos, volvemos a, volvemos a la mierda buena, ¿sabes? Ahí, a veces hay que ser bien conservado de decir, no, no, esto ya estaba bien, esto ya estaba bien, no, 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 no lo toques, ¿sabes? Pero, pero una canción muy guay, así, como muy jazzera, un poco de, un poco de soul, estoy hablando sin tener ni puta idea, realmente. Pero bueno, hay un saxo y ya está, eso, eso es todo lo que sé. Luego, la letra, joder, la letra es muy graciosa, tío, porque va de que, pues, tiene el Durag y es de Dragon Balls y se quiere follar a su Durag y está muy gracioso y ya está. Y yo no suelo hablar de las canciones, pero es que esa canción en especial me ha hecho mucha gracia. Muy buena canción. La siguiente canción se llama Bold y es de JPEG Mafia y muy bien, yo creo que está en su línea, es un notable, esta canción es notable, mis felicitaciones al chef por la melodía, porque me ha generado, esa melodía me ha generado una, como una falsa nostalgia y eso es muy difícil de hacer. Es como de algún videojuego que he jugado de pequeño que no existe porque esa melodía no es de ningún juego, creo, vamos, igual tiene un sample, pero vamos, que la ha hecho él y tal. Y si es un sample, pues no es de un videojuego que ha jugado y es que ya está, que se sabe. Pero no sé qué decir, el flow un poco y el ritmo me recuerda un poco a I can fucking wait till Morrissey dies, a esa canción. Y es una canción que te pone contento y te pone lead, pero tampoco es que digas, buah, tío, temazo. En bucle está. A ver, en bucle está porque es JPEG Mafia, pero es un notable, no puedo decir que es un 8 de canción, ¿sabes? Pero está en su línea y es un notable, tío, y está bien. Ojo con la canción que se ha venido, que yo creo que nadie se la esperaba, y viene a manos de 100 gex, 100 gex, y joder, o sea, la canción es un remix del último álbum que han sacado, el remix es de la canción Ringtone, y el remix tiene a Charlie XCX, a Kero Kero Bonito, y a Rico Nastio, o sea, menuda pedazo de crossover, o sea, digo, o sea, joder, a mí me flipa, tío, que a Charlie, tío, le encante como este rollo tan roto, tío, este rollo tan roto, es que está mal de la cabeza, y me encanta que sea así, siendo una persona tan mainstream, que diga, pues me hago una colaboración con esta gente porque me da la gana, y a mi discográfica me come los cojones, y ya está, ¿sabes? Y mola mucho, y joder, o sea, lo de Charlie XCX me lo esperaba porque ha trabajado con gente como Sophie, que hace como este estilo súper industrial, súper sucio, súper roto, pero Kero Kero Bonito, tío, no me lo esperaba porque yo no sabía nada de ella desde la canción de Flamingo, tío, que esa canción la hemos escuchado todos, y mola mucho esa canción, pero no me esperaba nada que hiciese una canción con 100 gex, porque no me pegaba en nada, era como, tío, porque me tengo que escuchar a Kero Kero Bonito porque no me he escuchado nada de ella desde entonces, desde 2014 y tal, pero joder, menudo pedazo de verso, o sea, Charlie estaba bien, ¿vale? Pero menudo pedazo de verso se ha sacado Kero Kero Bonito rapeando, porque yo creo que hay gente que lo ha escuchado y dice, bueno, está cantando rap, yo creo que para mí está rapeando, y brutal, o sea, brutal, pero brutal. Luego hay un bajón porque Rikonasti, a ver, yo nunca he sido muy fan de Rikonasti, y eso hay que reconocerlo, pero tampoco es que estrope la canción, ¿sabes? Todas las canciones tienen sus bajones y sus subidas, y Rikonasti pues es un bajón, que luego viene, luego vuelve Kero Kero Bonito, creo, cantando, y luego pues Charlie otra vez, y luego es cuando llega el momento del final que meten esos kicks, madre mía, esos kicks gordos, me está pasando un puto avión, bueno, ya no, ya no, vale, esos bajos, esos kicks gordos tío que viene, que, o sea, un amigo en clase lo definió como cuando pegas un golpe y está el micro al lado y haces, pero es como un, y no sé, yo me corro, lo escucho eso y me corro, tío, y no sé, brutal, o sea, me he quedado con ganas de más, pero es una, es como unas ganas de, ganas de fan de decir, cállate de la puta boca, puto fan, no tienes ni idea, esta canción tiene que durar esto, y ya está, y te callas, y creo que esta es de esas veces, así que, joder, es que justo, tío, justo me la añadí, o sea, tres días antes de que saliese el remix por sorpresa, me añadí esa canción, porque volví al álbum y dije, hostia, esta canción al principio no me gustó, pero luego, bueno, luego voy a dar una oportunidad, y joder, y han cogido, la han mejorado y han hecho un pedazo de temazo que flipas, y estoy súper contento, y la pongo en bucle, así que, nada, muy guay, muy guay esta semana, o sea, he cogido temas que me han flipado, pues sí, y porque, alguna, yo creo que faltaban reviews positivas en este canal, porque, joder, últimamente llevamos una racha de, de putas mierdas de, de canciones que hacemos review y tal, y, y no puede ser, no puede ser, hay que hacer un equilibrio aquí, así que nada, pues, nos vemos en el siguiente vídeo, así que, y, venga,